El Seón, un arreglo, es el gol incomparable Y en la regla con acción, con la música admirable Y en esa región gloriosa, hay un pueblo que les tarda Con su historia contentosa, queremos ir a alguien De las milas de ascornas, milerarias en sus orallas Museo de los Caminos y Palacio de Madrid El Seón, un arreglo, es el gol incomparable Y en la regla con acción, con la música admirable Y en esa región gloriosa, hay un pueblo que les tarda La familia en la música, y en esa región gloriosa Y en esa región gloriosa, hay un pueblo que les tarda La dulce sabrada hace, ya la fiesta ríe, es hora de dormirla, a solos ya viven las fiestas que llevan, son las mexicanas, y hermosas son bellas, y el de Palabra, como flores rojas, que vuelven el aire, y los perfumes, con una tona de límites de la luz. Hoy saltan el día, día se transforma, críes en los hombres, que se temen el arte de la luz. La dulce sabrada hace, ya la fiesta ríe, es hora de dormirla, y 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 la fiesta ríe, es hora de dormirla Creo que lo que toca es volverla a repetir. Gracias. 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 Gracias.